Bien, gracias por haberme invitado a la conferencia de la FAO de este año. Se trata de una conferencia importante teniendo en cuenta lo que nosotros, comunidad mundial, hemos experimentado en nuestros últimos 12 a 18 meses. Hemos hecho frente a los retos de la COVID-19 y hemos seguido garantizando que los suministros de alimentos hayan seguido funcionando no solo en los países desarrollados, sino también en países en desarrollo. Aunque sigue habiendo algunos retos todavía pendientes, si trabajamos juntos como comunidad mundial es importante saber que vamos a conseguir resolverlos. Es importante entender y reiterar la importancia de la agricultura en la producción de alimentos en la fibra que necesitamos para seguir alimentando y vistiendo a las personas en todo el mundo. En Australia hemos hecho nuestro trabajo asegurándonos de que gracias a las tecnologías que hemos brindado a nuestros agricultores con los instrumentos necesarios y los instrumentos tecnológicos, están pudiendo hacer frente al cambio climático. Nos hemos enfrentado a los incendios, la sequía, inundaciones, ciclones y a pesar de esto hemos aumentado la producción de 60.000 millones de dólares a 66.000 millones de dólares, puesto que hemos invertido en tecnología y ciencia y hemos encontrado a los mejores cerebros del mundo. Vamos a seguir haciendo lo que podamos para asegurar, garantizar la custodia de nuestra tierra. Estamos creando una custodia medioambiental aquí a través de un programa con nuestros agricultores. Manejamos más del 50% del territorio en Australia y hemos hecho un trabajo notable no solo a la hora de manejar el territorio, sino también producir alimentos y fibras. Por lo tanto, como comunidad mundial, si podemos unir nuestras fuerzas y compartir experiencias, conocimientos, vamos a trabajar juntos para lograr una seguridad alimentaria en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.